Gracias por ver el video Tenemos previo coordinación para poder hacer el ingreso Ahí está ¿Qué tal las expectativas? ¿Cómo va la fiesta? ¿Cómo se siente? Bueno, en términos general Ay, está sorprendido Bueno, estamos con la misma emoción Tenemos también la presencia De la compañía de las bellas damas Damas de honor Familiares y toda la comitiva Y también pues la banda Porque esta selección Está haciendo ¡Vamos! 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 Santa María Paganera Tus súbditos protagonizando esta tarde tu capitán de la tarde del centro que estamos en 2023 señor Cristian Poles Lorenzo se hace presente en tu capilla acompañado y honrado por la presencia de capitanes de batalla de este año del 30 de julio don Ronnie Alba Arce y la capitana del 31 de julio señora Pilar Astorapoles de mi área así como la capitana de la ciudad de Huacho presente aquí para testimoniar que se tienen fe que creen que tú conduces su destino y que todas las fiestas son el tono y una vez más se dice Juan María Magdalena eres dueña de mi destino de mi corazón de mi familia de todas las nuevas generaciones en esta dirección en esta dirección como lo hacen y lo hicieron nuestros antepasados en el acto de la iglesia de Santa María Magdalena 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Cajatambo! ¡Viva el capitán de la tarde del Centro Juntú, Cajatambo, señores, por nuestras vidas costumbres de Cajatambo. ¡Ejí! ¡Ejí! ¡Aplausos, señores! Así se hace la adoración a Santa María Magdalena por Cristian Pueblo Lorenzo. ¡Ejí! ¡Ejí! ¡Aplausos, señores! ¡Con el mismo cariño por Rony Alba Arce! ¡Ejí! 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 ¡Aplausos, misma emoción! Y con mucho cariño también por la Capitana Doña Pilar, hasta las pobres de Minaya. ¡Ejí! 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 ¡Aplausos, señores! ¡Finalmente, por la Capitana del Hospitalario Pueblo de Huacho, la señorita Esperanza Villafuerte Cueva, Capitana en Huacho este año! ¡Ejí! 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 ¡Aplausos, señores! ¡Ahora sí! ¡Pasa calle! ¡Y a gozar todos! ¡Y a participar del público presente! ¡Con energía y a conmoción! como lo hicieron nuestros padres como grandes vaqueros de la nación ahora sí, atañemos señores y pasacalle señor Romano Villacar Castillo Villacar Castillo Villacar Castillo Villacar Castillo ¡Tus hijos! ¡San tus 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 hijos! ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 ¡Bitan� y Bola! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias la tambora! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Una agarración de un mal ¡Ah, ya! ¡Voy a ponerse un ratito! ¡Inayatina chiquita con su caña! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Gracias! ¡Voy a hacer el corte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!